Bueno, bienvenidos a todos. Esto es un vídeo de la operativa en real de esta pasada semana, última semana de noviembre de 2015. Y vamos a analizar bien qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Vemos que el euro dólar ha roto una línea de tendencia interesante, lo estábamos esperando. Ya estamos en corto con una posición de 0.10, estamos en corto en el oro, una posición de 0.10 también. Y esperando a ver qué pasa, ¿no? Repito, esto es una sala de trading en vivo. Y bueno, tenemos aquí en la sala unos 20 o 30 personas que están siguiendo la operación. Y algunos ya han entrado, otros están esperando más confirmación. Pero bueno, yo que ya sé lo que está pasando, pues ya he entrado y ya tengo algo de beneficios. Muy poco, tengo los take profits, digamos, relativamente cerca, unos 20 o 30 pips. Pero pienso que esto puede caer unos 50 a 70 pips al menos el euro dólar. Bueno, más tarde lo confirmaremos o cada uno, bueno, puede mirar en sus gráficos qué es lo que ha pasado realmente. Viene una acumulación muy fuerte y esto lo van a bajar rápido ahora, ¿ok? Entonces estamos realmente en buena posición y ya está, ¿no? Tenemos el euro libra también que está en un punto como medio. Entonces puede que el euro libra también baje y entonces le quitará fuerza al euro, obviamente. Y el euro, pues, se ve prácticamente también en la parte anterior, pues vemos que ha bajado también fuertemente en esos niveles. Y aquí también ha subido y va a bajar también fuertemente. Aquí no tengo ninguna duda de eso. Estoy entrando con poco lotaje, 0.10, de una cuenta de 10.000 dólares. Entonces cada uno, pues, bueno, puede incrementar su lotaje o bajar su lotaje según, bueno, la cuenta y lo que le permita el estómago también, ¿ok? Entonces, bueno, los que quieren participar aquí, digamos, en la sala, pueden dejar un comentario aquí en el canal de YouTube. O ponerse en contacto directamente conmigo en las redes sociales. Y, bueno, feliz trading para todos y hasta entonces. Gracias.